Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces, yo soy Joey Ruiz, bienvenido a mi canal Y bueno muchachos, en el capítulo de hoy, eliminatorias para el mundial con la Binotinto, jugamos contra Chile Estamos ahí en la tabla, bueno ya Colombia jugó y empató, estamos bastante lejos de los primeros 3 de arriba Uruguay, pero aquí esto está muy pegado, esto está muy pegado, ya ellos tienen 9 partidos porque ya jugaron, nosotros aún no jugamos contra Chile Pero hay que ganar porque nos podemos complicar, donde perdamos y cedamos espacio nos complicamos muchísimo Vamos al partido Venezuela contra Chile Bueno muchachos, partido de eliminatoria, jornada 9 de la eliminatoria, visitamos Santiago Este estadio siempre se nos complica, pero no vamos dispuestos a meternos atrás Vamos dispuestos a ganar este partido, a atacar y hacer daño al equipo chileno Bueno muchachos, quiero darles gracias a todos los que están apoyando esta serie Gracias muchachos por estar ahí pendientes y estar comentando Ya saben que a esta Binotinto no se me asombre por jugadores como Navas, como Gallardo que ven que les doy minuto Porque en realidad estamos tratando de innovar y de poner nuestra marca personal en esta selección Bueno muchachos arranca el partido con la ilusión de siempre de ver a la Binotinto hacer un buen partido De ver a la Binotinto ganar Allá Gallardo muy bien, pero que rápido que es Gallardo Que rápido que es Gallardo, aguanta Bien muchachos, dale colo Bueno la defensa, bien bien, buena jugada, buena jugada Bien Bernardo, bien brother Que bueno es Bernardo, no me voy a cansar, lo digo en todos los partidos, lo digo en todos los videos Pero es que Bernardo Añor tiene 56 de global Y es impasable, es impasable muchachos, es un poquito lento Pero en el 1 a 1 es impasable Dale Gallardo, que pasaste Muy bien Gallardo, muy bien Gallardo Bueno vamos a buscar el centro, lo recortamos aquí Tómala ahí Aristi ¡Tómala! ¡Qué paradón! Bueno, está adelantado ¡Qué paradón que hizo el portero! Era un golazo ¡Loco! Bueno, creo que el árbitro levantó la bandera No, no la levantó Iba a hacer gol, muchacho Iba a hacer gol ¡Por Dios! Bueno, el taquito Bueno, está encendido el color de la etiqueta Dale Joseph, que se viene el primero de la Binotinto Tómala ahí Gallardo le pegó ¡No! Deí bajarla Deí bajarla Deí bajarla y no pegarle de cabeza Era el gol de Gallardo ¡Qué bien que anda Gallardo! ¡Dale Joseph! Final del primer tiempo Buen partido Estamos dominando el partido me parece Chile ha tenido su llegada Pero nosotros hemos tenido más Ha estado grandioso el portero de ellos Y bueno, hay que ganar el partido muchachos Arran que el segundo tiempo Hay que sacar diferencia Este es el momento de sacar diferencia Y lo vamos a hacer Bien Cáceres Bien Cáceres Bien Cáceres Por Dios Bueno, pasaste Joseph Se viene el primer gol, señores Lo hago con Joseph No, toma Colorado Toma Colorado ¡Mano adentro, corazón! ¡Mano! ¡Dale el gol! ¡Dale el gol! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, lo podía definir con Joseph Pero quise asegurar Vi al Colorado muy solo Y muchachos No había manera de que no lo hicieran Hay que hacerlo Hay que hacer Un hombre tiene que hacer Lo que un hombre tiene que hacer Estamos jugando en Santiago Estamos jugando Contra la poderosa Chile Bicampeón de América Y tengo que hacer el gol así mucho Hay que asegurar Hay que asegurar los partidos Bueno Bueno, tenemos el segundo ¡Oh! Llega Joseph ¡Llega Joseph! Muy bien, Jordan Muy bien, Jordan ¿Quién es Nicolás Castillo? ¿Quién eres? ¡Loco! ¡Bien Zaba! ¡Bien Zaba! Escapando la marca Bueno, ¿dónde puede...? ¡Árbitro! ¡Árbitro! Penalti, árbitro ¡Árbitro! No fue todo pelota No fue todo pelota ¿Cómo se ve que estamos en Chile? ¡Ay, con mejor! Bueno, dos cambios Se viene John D'Arcadis Por Joseph Martínez Y también el debut De Daniel Mer Navas Por Zabarino Que no ha tenido un partido Ni menos brillante Un partido muy discreto De Zabarino Y bueno Bueno, bueno Tranquilo Ahí la tiene Farine Y hace el debut El chamo de 20 años El jugador del Aragua Fútbol Club A ver cómo le va A Navas Que me parece Que es muy bueno Bueno, la primera Que toca Navas Bueno, te escapaste Tomás Es tu gol Tomás Aguante con el cuerpo Tomás ¡No! ¡No! ¡Peng! Bueno muchachos Marcando Marcando No te puede pasar ahí Mil pulgadas Estamos que Pero Farine Estaba parado Papi Estaba parado Farine No nos puede marcar ¿Quién nos marcó? Pero Farine Por Dios Qué golazo Y Edu Vargas Y hasta cuándo Edu Vargas Pero retírate ya Edu Vargas Retírate ya Pero nos empataron el partido Muchachos Yo creo que Árbitro falta Árbitro Árbitro por Dios Bueno muchachos Nos empataron No puedo creer lo que pasó No puedo creer el gol Que marcó Edu Vargas Chile siempre se nos complica Bueno también les digo que Un empate ante Chile En Santiago Lo firmaba Antes del partido Pero viendo Cómo se desarrolló el partido La grandiosa actuación Que tuvo Aria La soportó Pero que miren Miren el dominio Que tuvimos Bueno Ecuador Va noveno Con cuatro puntos Es posible muchachos Ya le ganamos en Quito Ahora hay que Validar Esos tres puntos Si perdemos aquí O empatamos Van a cambiar Necesitamos ganar aquí Para que esos tres puntos Tengan más peso Hay jugadores cansados Y vamos a hacer cambios Claro que sí Bueno muchachos Este es el once Que va a enfrentar Ecuador Hay cambio El debut de Aveledo Juan Peña Entra El debut de Benítez Arranca el partido Tenemos variantes Pero creo que era el momento En una selección Todos los jugadores Son de nivel top Por eso es que los cambios No deberían afectar Nuestros rendimientos Tenemos Un par de debutantes Como Aveledo Muy joven Con 17 años Y Benítez Con 16 años Pero estos chamos Están jugando la premia Así que muchachos No se asusten Que van a hacer el trabajo Y no creo que les peguen Los nervios Bueno machi Pasó Se viene el gol de Juan Pilepe Gol marco Juan Peña El del Málaga Pone a ganar A Venezuela Muy temprano Minuto 8 Y Venezuela Impone condiciones Desde el arranque Sí señor La asistencia De Darwin Machis Juan Peña Que define De zurda Nada que hacer Para el cancerbero ecuatoriano Bueno bien Sosa Árbitro penal Penal Claro que sí Claro que sí Claro que sí Muy bien Sosa Árbitro Targetica árbitro Targetica árbitro 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 Lo guardé Se iba Sosa Bueno Bueno la vendió bien Sosa La vendió bien Sosa Que sintió el contacto Y se tiró Llega el momento De marcar Para John de Arcadis Hermano No falle los penales No falle el penales Que golazo La definición 2 a 0 En 18 minutos Nada que hacer Para Ecuador Que los tenemos De hijos muchachos Le estamos partiendo La vida otra vez Claro Ecuador Se tiene que Ecuador está En un mal momento Final del primer tiempo Le estamos dando Joropo del bueno A Ecuador Para que respeten Es que su libertador Fue Simón Bolívar Y Simón Bolívar Fue venezolano O ecuatoriano Así que Repeten Bueno Benite No te pasa Benite No te pasa Benite Muy bien Benite Bueno entró bien Navas Muchachos Entró bien Navas Y está se lanzaba Se viene el gol de Sabarino Vamos a dentro Brazo No No Está adelantado Bueno Y Sabarino Que está En un eslón Está en un mal momento Sabarino Está adelantado Por muy poquito Bueno Completamente adelantado Tranquilo O sea Estaba adelantado Chamo Calmate Final del partido Venezuela 12 Ecuador 0 Muchachos Y Venezuela Imponiendo condiciones El trabajo del cuerpo técnico Se ha visto Y claramente Ahora si La vinotinto Está funcionando Muchachos Encaminado Hacia el mundial Y hasta aquí El video de hoy En el siguiente episodio Vamos a jugar Contra el Manchester City Voy a dejar el partido Hasta aquí Ganamos los dos partidos De eliminatoria Y Vamos a jugar así Si les gustó este video Muchachos No olviden Darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos En el próximo episodio Dale vinotito Que vamos al mundial Subtitulado